Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Deadly Sins Grand Cross y hoy os traigo la prueba, digamos, del Tarmiel, del nuevo Tarmiel que hay que, bueno, pues ha salido en el juego y saldrá dentro de poco en la global 6 de 6 para comprobar a ver cómo funciona este monstruo tenemos la primera skill que lo que hace es hacer daño en inundación, creo que se llama que es un 0,8% más de daño por cada 1% de vida restante que tenga Tarmiel por cada 1% de vida que le quede y, o sea, que el máximo sería un 80% de daño y luego tenemos esto que es un buffo que nos sube ataque y recibimos menos daño lo de arriba es el ataque, la estadística de ataque se nos sube y lo de abajo es que recibimos menos daño para todos los aliados la pasiva de este bicharraco es que cada vez que se cura aumenta un 5% si no me equivoco, la estadística básica es ataque, defensa y vida de todos los aliados hasta un 30% como máximo, si no recuerdo mal también está con la reliquia que os puedo decir exactamente qué hace ahora mismo tengo por aquí la chuletilla, tengo el jefe de Atabase y por cierto, hoy os subí un short sobre la actualización que se viene que ya pasó en la japonesa, que dan 135 diamantes si queréis echarle un vistazo, queréis enteraros, tenéis el short subido de antes bueno, la pasiva es esa, un 6%, máximo un 30% y luego tenemos pues lo típico, la misma gracia que tiene siempre el señor este que es 0, no tiene gracia ninguna lo llevo con la reliquia, aquí lo tenemos, aquí tenemos la señora reliquia de este señor que lo que hace es darle 50 más de ataque, 300 más de defensa, 3550 más de vida y bueno, si un enemigo tiene la ulti al 5 o más deshabilita las ultis durante dos turnos, es lo que hace la reliquia o sea, está bastante, bastante potente y nada, vamos a probar aquí en PvP de élite va con la Ludo Margaret y con el Sariel nuevo que bueno, es nuevo pero no tan nuevo claro, es que había gente que me decía en el vídeo de Meliodas de los 3000 años Titan, pero es que ese personaje no es nuevo a ver, para mí es nuevo, o sea, tenga en cuenta que para mí es nuevo o sea, pero, a ver, que igual para ti no es nuevo pero para mí es nuevo o sea, yo no lo he probado así que para mí es nuevo que para ti no sea nuevo, para mí es nuevo ya está, punto bueno, vamos a ponernos vamos a juntar esto vamos a poner esto vamos a poner esto y vamos a intentar ir con los counters a ver, estoy pensando traeros vídeos sobre los personajes que yo realmente no conozco como es el King este de las alas como es el King Festival como es el Sariel este que estamos jugando ahora en Meliodas que os traje vídeo porque es un personaje que me llama mucho varios personajes que me llaman bastante de traeros y tal porque no os traje nada de eso ahí está pum pum debufos, perfecto ojito que llevamos, por cierto al Zeldris Festival de cuarto Hollywood Festival y mete un montón de debufos y eso nos va a hacer que, bueno, que mete un montón de debufos el Sariel va a hacer que vamos a reventar todo y por cierto, dejad un fuerte like suscribiros, activad la campana y creo que ya nada más, ¿no? todo así está todo vale, vamos a tirar esto esto no nos purifica creo que no nos purificaba tenía que estar al 2 si no me equivoco quiero recordar vamos a tirar esto vamos a tirar esto vamos a tirar esto tiramos el counter ahí está metemos eso perfecto nos quitamos los debufs pum y ahora metemos Dios, el daño inundación pega bastante, ¿eh? pega muchísimo la putada es que tiene al Kyo y el Kyo nos mete los Ignites pero a saco, ¿eh? nos mete los Ignites a saco Paco, chaval ahí está pum counter pum toma corte esos debufos son de críticos si no me equivoco, ¿no? de daño crítico probablemente madre de Dios cuidado Meliodas que te mueres que te resbalas se va a resbalar en la bañera Meliodas, ¿eh? te resbalas en la bañera my friend pum Dios, casi muere y le bloqueo las ultis gracias a la reliquia what the fuck esto está rotísimo, ¿no? daño inundación voy a tirar tengo algo para atacar bueno, voy a tirar esto voy a tirar esto porque estoy bastante fuerte ahora mismo y voy a puedo juntar cartas sí, pero bueno me da igual voy a tirar esto y todo y ya está fuera Meliodas ahí estamos metemos ahí el ataque este en área buenos críticos la verdad guárdese usted un poco el pito ataque en área otra vez buenos críticos otra vez y ojito que tenemos ulti del señor también nuevo bastante bien la verdad bastante, bastante guay no he tenido mucha suerte con los buffos o sea, con los buffos nos hemos comido un poco una pinga una pinga bastante rica y dura y jugosa la verdad pero está bien está bastante bien no tengo el counter ahora puedo tirar otro ahí está buena ataca otra vez venga buena sí, sí tú lucha por tus sueños Kyo la verdad que la skin esa de Kyo es god es muy god esa skin de Kyo pero bueno bueno vamos a tirar vamos a tirar vamos a tirar esto esto y la ulti de Tarmiel para buffarnos un poquillo ¿sabes? nos buffamos un poquillo nos quitamos los buffos por ahí pim pam pum nos metemos otro buffo más y le metemos con la ulti para que pegue lo máximo posibilidad aunque si no me equivoco la ulti ya está pegada contra más defensa tenía porque es la misma ulti que el Tarmiel normal si no me equivoco pero bueno pum 1.433.000 de daño me cago en mi vida ¿qué es este monstruo? ¿qué es este puto monstruo? ¿qué es este maldito monstruo? tío la madre que me parió llevamos la comida de vida por cierto o sea what the fuck ¿qué es este maldito monstruo? ¿cómo pega tanto tío? ¿cómo pega tanto es esto? por cierto no dije nada en el video de ayer bueno realmente si lo dije solo que igual no os visteis el video bien entero pero bueno el video de ayer que traje de las skins hablé sobre el tema de las skins a mi la que más me gusta es la de Brunilda de Brunilda diosa egipcia o como se llame ¿sabes? la que más me gusta solo que bueno os di un poco la opinión ahí general ¿vale? voy a tirar esto voy a tirar no voy a tirar esa carta todavía vamos a juntar cartas vamos a juntar alguna carta por ahí otra carta por allá y ya está esta carta sí que la puedo tirar tiramos el counter ahí está de Sariel metemos ahí un poco ostión esa es la creo que es la Dian si no me equivoco festival ¿no? la Dian que da un poco de asco esta Dian como se mete al town tenga la ult y bueno tengo el Tarmiel que le bloquea la ult así que en principio no debería molestarme ¿no? aunque lleva la Ludo Margaret full counter bueno no hace el full counter quita un poco la emoción pero está bien vale tira eso ok tiras eso vale 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 muy bien me parece bien me parece bastante bien la verdad me parece bastante correcto voy a tirar esto voy a tirar esto ahí está tiramos el counter de plata tiramos el buffo de plata ahí estamos y con esto y un bizcocho atácame mañana a las 8 caballero que ya verás como lo vas a flipar te va a gustar muchísimo a ver que haces le quito la ulti pero claro no me fijes si era un buffo rojo es un buffo rojo se lo puede quitar la Ludo Margaret boom me puede liar esta Dian me la puede liar mucho me la puede liar fuertemente esta Dian pam 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 por cierto ahora os enseño los equipamientos si queréis verlos pero bueno no tiene mucho misterio igualmente utilizan los mismos que los normales lo de siempre vale eh no tengo ninguna de Tarmiel voy a quitar cartas no tengo ninguna carta de Tarmiel quería reusar la ulti pero tengo una carta de Tarmiel nos buffamos un poquillo más para recibir menos daño tenemos la ulti del señor Sariel y a ver que hace no se ha quitado el ahora se lo quita ahí está si es que sabía yo que se iba a quitar el debuffo ¿sabes? entonces digo ¿para qué me voy a confiar si es que sé que se lo va a quitar? ya está allá va la Dian que esta Dian por cierto también para mí es nueva porque no no la he visto no la había visto cuando yo jugaba pues no estaba ojo pum counter madre de dios que hostia la acabo de meter ¿no? le acabo de quitar la tontería al Kim ya está Kim con la tontería quitada lleva el counter esta señora así que voy a hacer esto voy a hacer esto no lo voy a atacar es que esta creo que se aumentaba el daño si no equivoco con esa mierda se aumentó el daño así que vamos a hacer esto vamos a ir de chilling un poco vamos a ir de chilling un poquillo vamos a ir cargando ultis buffándonos haciendo el counter para que no pegue tanto ¿sabes? hacemos esto y oye tenemos ya dos ultis doble ulti con esto con esta doble ulti debería ser capaz de quitarme lo de en medio si no me equivoco me los quito del medio ya con esto ¿no? no me hace mucho daño el aludo Margaret pum toma counter en toda tu cara un cuarto de vida no está mal más de buffo nos ataca otra vez pum en toda tu carita otro counter le quitamos la ulti aunque se puede quitar el de buffo ese pero bueno como yo soy listo he rusado las ultis este me quita la ulti pero solamente la puedes quitar a él y ya está ah no no me quita la ulti bueno da igual tiramos buffo tiramos ulti de Tarmiel y vamos a asegurarnos de quitarnos al ludo Margaret con la ulti de Sariel y ya estaría con esto yo creo que ya está con esto yo creo que oye la partida tenemos ganada ha costado un poquillo este se ha resistido bastante ahí pumba además creo que tenemos daño de detonación si no me equivoco con el Tarmiel y es que fijaros todos los orbes que tenían les hemos reventado ostias como aguanta la Dian me cago en mi vida como aguanta la Dian era doble daño en área bueno me liodas me liodas me liodas me liodas me liodas me liodas tengo que quitarme la Dian de en medio ahora lo bueno es que la reliquia del Tarmiel va a hacer efecto y no se va a poder purificar toda la mierda que le estoy quitando y al me liodas sin los críticos no va a poder hacer gran cosa sin los críticos no va a poder hacer tanto a ver tengo bastante vida así que voy a ir a por el me liodas a saco voy a ir a por el me liodas a saco Paco lo siento mucho voy a ir a por el me liodas a saco vale metemos con esto bastante buen daño y a ver cuánto le pega este ataque que es de oro esto es en área esto es en área vale fuera bien perfecto solo queda la Dian oye pues GG GG como aguantamos por cierto no como aguantamos incluso la Dian que nos jode un montón porque nos jode un montón la Dian le hemos aguantado que flipa que hace lo que me ha pegado esa mierda me cago en mi vida chaval me ha quitado tontería tiene la ulti ahora no quiero que tire la ulti no puedes tirar la ulti si tiras la ulti me jodes lo siento mucho 663.000 de daño y te vas para tu casa crack lo siento muchísimo la verdad pero muchísimo siento de corazón caballero pero es lo que hay o sea no podemos aquí andarnos con tonterías que luego me tiras una ulti en área me tiras vamos aquí tierra a los ojos y no veo por donde voy lo siento mucho pero así no funcionan las cosas no vamos a hacerlo así no vamos a dejar que vayas por ahí en libre porque vas por ahí en libre y luego me fundes y no quiero que me fundas así que por si acaso hacemos eso y ya está another light ojito a la entrada de Ludomargaard de mirror match mirror match saco 10k de dd tenemos que tener ventaja tenemos que tener la ventaja de primeras al menos voy a tirar esto voy a intentar rushear ultis y ya está sin más no voy a complicar mucha vida le voy a meter al aludo margaret un poquillo simplemente tiramos el counter de sariel ahí está metemos el primer de buffo y que vaya un poquito ahí rolando el daño que vaya rolando pim pam pim pam rolando 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 a ver que hace quiero tener un buffo mejor sabes de tarmiel pero bueno se buffa ahí está yo también tengo el soplido para tirármelo ahí está se tira el buffo también no ha sido para tanto lo que ha tirado verdad no ha sido para tanto se tira que cabrón no tengo ningún town me tira el counter le meto otro más vale ahí está y también tiene la reliquia de tarmiel este señor también tiene la reliquia de tarmiel bueno pues a ver que hace tengo para purificarme yo también a ver que hace se tira el buffo ataque inundación era de oro eso eso era de oro no la madre que me parió como me ha reventado ha tenido un rng de locos también te digo porque yo no podía rociar la ulti de tarmiel y tiene la ulti de tarmiel de lleno también tiene esa ulti esta partida tenemos jodidísima esta partida tenemos jodidísimamente perdida la ulti de tarmiel ataca a todos la ulti de tal no ataca a todos tendría que ir intentar ir a por no sé esta partida tenemos perdida ya en el momento en el que nos ha matado a sariel así ya estamos jodidísimos ha tenido el ataque este de oro y ha hecho pop y ha tomado por culo ya está ya está se puede purificar tira doble ulti unas en aria otras unitarget y olvídate ya hemos perdido la partida madre de dios what the fuck hermano what the fuck what the fuck o sea ha ido pero a saco tío o sea what the fuck es mi rematch al final esto va a pegar con esto a saco o qué va a pegar a saco con esto pero va a tirar la ulti verdad de tarmiel ah no what the fuck va a tirar la ulti ahora es que me gana igualmente pero bueno voy a hacer así ruseame la ulti no me lo cargo yo creo que está esperando a que rusee yo la ulti para tirarme la ulti y acabar con la partida y ya está y reírse un rato yo creo que lo está haciendo a posta lo está haciendo a posta voy a dejar que cargue la ulti y lo reviento y que no puedo hacer nada ahí está efectivamente va a tirar la ulti y ya está y F en el chat pum fuera tarmiel ahí estamos y es que no puedo hacer nada ya o sea en el momento en el que me pillo la iniciativa así ya olvídate y a ver cuánto pega la ulti este señor va a pegar un montón muy probablemente también ahí está fuera nos ha pillado nos ha pillado nos ha pillado y nos ha reventado dolor dolor pero lo ha hecho muy bien realmente vamos a echar una partidilla más hombre podría echar las 5 ¿no? pero el 4 igual está bien no sé tampoco quiero hacer es que últimamente la verdad que o sea los vídeos últimos que os hice a ver el último no pero los otros primeros duran como 20 y algo minutos es que ya me pongo a hablar me pongo a jugar y se me pira la pimpa ¿sabes? o sea estos días incluso estoy interregardeando de hacer los demonios en plan a saco paco haciendo demonios pa 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 demonios demonios no se que tal para que os hagáis una idea ¿sabes? entonces bueno estoy ahí con la glada el pim pam pum vale esto por un lado y ahora voy a intentar pero voy a rosar la ulti de Ludociel ya que no puedo hacer otra cosa pues culociel waifu que rosar la ulti esta de no es mi romatch es un equipo a ver el king scuder y Ludociel a ver si que es cierto que van a críticos pero como tengo más DC que él la pasiva de Ludociel no me jode el culo ¿sabes? ahora mismo Ludociel pues me estaría jodiendo el culo bastante pero no no me jode el culo ¿cuánto me hace daño? ahí está pum counter perfecto bien pum counter casi lo jode el scuder cuidado vale a ver ¿cómo hacemos esto? a ver Tarmiel amigo amigo mío Tarmiel vamos a ver esto duraba dos turnos el otro era un turno me sirve igualmente me sirve igualmente que dure un turno solamente el ataque recibido daño recibido porque me da igual yo prefiero lo del ataque yo quiero lo del ataque ya tengo tu ultimate lo cual me gusta muchísimo y ojito porque tengo digo ya a ver si me sale otra de Ludociel y tiro el buffador pero no así que no ahí está nos tira eso pero da igual nos vamos a quitar la ulti siento mucho pero nos ha quitado la ulti porque lo voy a tirar directamente ahora y para encima me voy a quitar el debuff que me metes ahí está mete otro ostión no pasa nada estamos bien y ahora lo que tengo que hacer es intentar pegarle con algo que le quite antes los escudos ahí está yo creo que eso le quito los escudos y si le quito el escudo antes de King es que el escudo de King tanquea que lo flipas el escudo de King es auténtica locura la mierda está como tanque ahí vamos se lo quito se lo quito a los tres GG chavales pues nada ulti de Tarmiel y este yo creo que le va a reventar el culo a todos pero tal cual cuánto pega esto 1.704.000 creo que antes pegó 1.4 millones y esta vez ha pegado 1.7 y tenemos la ulti de culo fiel para el escanor hemos perdido solamente una partida el problema es que hemos perdido la partida que era el mirmatch que era el mismo equipo lo lamentable que hemos perdido contra el equipo que era literal el mismo pero es que nos ha fundido ha pegado un ostión que es que nos ha fundido el culo que flipas vamos a tirar esto vamos a tirar esto y vamos a tirar esto y creo que con esto ya está fuerísima del chat el escanor diría buen counter le metemos el ostión y ya estaría boom bim 602.000 y GG así que nada en fin espero que os haya gustado el vídeo como siempre que dejes un fuerte like te suscribas si no estás me podéis dejar en los comentarios pues ideas de equipos y demás que he visto a bastantes proponerme cosillas que está muy guay la verdad se agradece y a ver si van saliendo cosillas de Black Clover porque eso lo tenía en el otro canal el canal de anime tenía algún vídeo del tema del Black Clover y demás así que según me vayan saliendo cosillas del Black Clover os traeré vídeo del Black Clover Mobile que es muy parecido al 7DS es como el 7DS pero el Black Clover y nada muchas gracias por el apoyo crack y nos vemos en el próximo vídeo adiós